Vino por aquí, que no me ha visto, ¿no? Vale, muerto Vamos a pillar por aquí El armita, ¿no? Que se acaba de llevar mi compañero Tengo un amigo contra uno Ha disparado Y se la ha quitado uno Porque el AMT-7, pues, como que se ha quedado sin balas No, como que se ha quedado sin balas, no Se ha quedado sin balas Bueno, quitamos aquí el de face Y nos vamos a meter por aquí, por la derecha A ver, no queda el último, pero la verdad que me han quedado O sea, hay que decir que la realidad Que he jugado como tal, lo que sería bastante mal Sobre todo ella, sí que es verdad Que ya una vez que ella sabía dónde iban a salir los puntos Que ella sabía que iba a salir en el bar Que tiene que salir una barra, que tal Pero vamos, de momento Lo primero sería aprenderse lo que sería la transición De lo que sería de los puntos De dónde te va a salir el siguiente y demás Luego, sobre todo, saber dónde va a salir el punto Bueno, es lo mismo que te salga la plaza Que te salga lo que sería en medio de la calle y tal Y saber dónde cubrirte Saber de dónde te viene y demás Pero bueno, sobre todo me queda un poquito Lo que sería eso, las transiciones Sobre todo a los puntos Porque lo primero es aprenderme los puntos Y luego encima, ya os digo Que es que no me sé el mapa como tal A nivel de este edificio Tiene dos plantas De cómo está estructurada el mapa La verdad que es complicado de aprender Porque no tienes ningún punto de referencia Como por fuera, ¿no? O sea, tienes como la zona central Pero tengo que ver A ver de qué manera Tomo algo de referencia O sea, en plan de Esto es norte, esto es sur O me lo aprendo de alguna manera Pues va dando vueltas por alrededor Pero ahora mismo no sé Si el bar está al lado de la parte Que había como unos andamios No sé, hay como un autobús También hay que ir viendo Pero vamos, de momento bien Las primeras sensaciones Pues que es un mapa pequeño Que va a venir bien como tal A nivel de lo que sería De cosas como escopetas O historias de estas Pero vamos, típico mapa pequeño Que meten lo que es 24-7 O sea, de estilo 6-men De estilo show host Estilo lo que sería Las cosas que suelen meter Así que tampoco es sorprendente En la línea de lo que suelen meter Pero bueno La verdad que a mí no me mola Los mapas redondos Ya sabéis No es redondo, no es cuadrado ¿Me entendéis? O sea, el sistema de que no sea en línea De que sea Ir a dar la vuelta como tal Al respawn Ya sabéis que a mí no me va Pero bueno Vamos a poner por aquí Lo que sería la MP7 Vamos a ver que tal Porque la llevamos ahí como tal Lo que sería hacer un accesorio Me parece que vuelve a tocar Como tal lo que sería Punto caliente Así que mejor Porque así Aprendemos como tal Lo que sería Como va lo del tema Del punto Pero bueno Vamos a rodear Vamos a ir a la primera Ya por aquí Ya no lo sabíamos de antes Pero vamos Otro igual Que coge Te dispara con el franco tirador Y se quemaba la cabeza Si no tengo que creer Si no tengo que creer Pues qué quieres que te diga Pero bueno Nos quitamos aquí este Recargamos A ver Este acabo de salir por aquí Lo cargamos Los pasos A ver Vamos a ver qué tal Aquí ha salido otro Punto caliente Y un punto caliente ¿No? O sea ¿Me vas a dejar alguno O no? Bueno Lo quitamos Recargamos O sea A lo mejor La de darle la vuelta al punto Lo mejor es lo que tenemos que hacer Claro Viene otro Desde el otro lado Pero claro Tienes que estar ahí Mirando para el lado ese Pero también Al logro de que no te disparen Por el otro lado Pero bueno Vamos a ir aquí Por los andamios Me rodeamos Vamos a ir a alguno que otro Con el francotirador Y aquí está el bar este Que va a salir El siguiente punto Por ahí Estos dos Que por ejemplo Me he hecho la bajadora Ahí Como tal Y aquí sé que va a salir El siguiente punto Por aquí Pues ya Los puedo matar De otra manera Pues ya más o menos No van a tener ellos El respawn Y más o menos Por lo que no me pueden venir Vamos a poner aquí Por aquí Yo estoy loco Os digo ¿Por qué sabías que tenías Estos dos? Pues porque Me voy a prender ya Los respawns Me voy a prender ahí Los respawns Y según notas A una avenida Ha salido donde No tenías que salir Y demás Así que ya por lo menos Vamos mejorando un poquito Este con el francotirador Que simplemente Está haciendo aquí La rata ¿No? Ahí Con lo de Con lo de estar apoyado Que ya sabemos todo Y aquí ya sabemos Que vamos de cara Como es tan complicado Hay que tomar ahí Algún punto de referencia Pero tampoco El mapa de grande Está aquí Que sabíamos todos Que estaba ya apoyado ¿Por qué? Porque estaba antes Ahí apoyado Y que sabemos Que es el típico Que no se mueve Vamos aquí Me metió por la parte de atrás Ahí al bar De alguna manera Sí Vale, vale Vale Pues mejor Pues no tengo Entrada de cara Mejor Por aquí de cara Sabemos todos Que aquí ya lo digo yo Que lo que es Todo el tema De la barra del bar Pues a lo menos Todos van a estar ahí Lo que sería A lo que sería A tope Entendránse la campeadita Así que he pasado Pero bueno Vamos a rodear A medida de lo que pueda Vamos a intentar Meter por edificio No estar en plan Ahí pero no Aquí son los típicos Sitios Donde te puede venir El típico Lo que será Con el francotirador Así que nada A ver Un momento Tampoco por ahí Con el mío A ver Un momento Vamos a ir Este Con el UAV Y vamos moviendo Tiene que haber ido Ahí por la parte De los cimientos Vamos a dejar ahí Tocado El otro me habrá visto Disparar Creo que lo peor Es que solo nos queda El revólver Yo creo que lleva Un francotirador Una movida de estas Este no me da tiempo A quitarle el arma Pero bueno Este me ha disparado Con el revólver Pero es verdad Tenía que haber llegado Y haber seguido Con lo que será Con el revólver Y hasta que el revólver Al fin y al cabo No es un arma mala Pero bueno Ahí estamos los primeros Pero que ya mirad Ahí está aquí El camperito El anotar era vendida Básicamente Y ya está Aquí por los andamios Me pasa que me va a sacar En esta vuelta Puede pasar que Este ahí el típico Pero bueno Pasamos de él Y ya está Yo ya os digo Que no voy a perder El tiempo Hay gente que campea Y tal Si tú quieres campear Campea Pero yo paso de tu culo Pero vamos Pero que flipas Y aquí Me coman aquí Lo que sería La La minita Que me la he comido Con patata ¿No? Básicamente Vale Vamos a rodear Vamos a que Este tira el costeo Molotov Que no vea ¿Sabes? O sea No hay espacio Si lo tira el costeo Molotov Se lo come en seguro Pero bueno Hay que ir con mucho cuidado Yo digo que aquí Hay que ir Pues como juego yo En plan bordeando O sea No hay que ir nunca Como tal Lo que sería Por el medio O tal Hay que ir bordeando Bordeando Y con tranquilidad Aquí el punto A ver Pero claro Aquí es que lo malo Es que te metes Dentro del punto Como tal Y eso es lo que A mi no me mola Así que Aquí es que no puedo Me rodear Este punto A mi no me va A mi no me va a rodear O sea No me va a meterme Dentro del punto Ya sabéis No soy de Jettip Soy de De los que le mola Más lo que sería matar Ya está Este de aquí Que es el tío Se apoya en todas las esquinitas ¿No? Que la habíamos visto Lo único No tenía que haber salido Por delante Nada No lo voy a poner aquí Por delante Y me dispara O sea Es que aquí Todo el rato El que me El que estaba apoyando Pum Luego Vuelve a aparecer Y luego me aparece otro Para rematarme Ahí Si avanzo Tenía que morir ¿No? Básicamente Pero bueno A ver Vamos a rodear Que a usted le disparan ¿No? Y a ver Aquí es mi colega No se lo sabía Nada que he visto Como salir a la bala Y esto Pero bueno Lo vamos a cargar Pues buena gente Voy a tener cuidado Por aquí Por aquí Le salía Mi colega Disparan Y a ver Cargamos Que no sé Dónde estará Por aquí Mi colega Pero no se estaba Ahí apuntando Vamos a disparar Pero claro Es que te vas a ver Porque es que aquí Me da por caja Va por aquí uno Cargamos Y vamos a poner Por aquí El UAV Este tío Ya no sé Se ha dado de repente La vuelta Hay aquí un punto Vamos a ir por aquí Por delante Este muerto Cargamos Bueno Venía aquí de cara Vamos a ir avanzando Venía por ahí Y uno que está aquí Al final Lo que está aquí En la parte de arriba Aquí hubo un buen sitio Para campear Pero ya ha muerto Esperamos Había uno por aquí En la parte de arriba Aquí el compañero Vamos a dar la vuelta Este tiene pinta Va a ser que le mola Quedarse ahí apoyado No era No era el que Yo me esperaba Vamos a ver este Tenemos el Vitor Tenemos que disparar Vamos a tirar Por aquí Por la espalda Lo cargamos Vamos a tirar aquí el Vitor Que todo sea que pille Pero bueno Vamos a tirar aquí en el medio Yo creo que no van a venir Por aquí rodeando No sé exactamente Donde he tirado el Vitor Aparece por aquí alguno Vamos a ver aquí en el medio Este Tenemos ahí Lo del fútbol blanco Lo ha tirado por aquí Que no quiero liadas Pero vamos Capaz soy de tirarme en el medio Pero bueno Voy a tirarlo por ahí Pero bueno Ya está ahí el Vitor matando Ahora con el fútbol blanco Vamos a reventar Pero que hipas Mira ahí el fútbol blanco Y de todo Pero van a estar súper tocados Los enemigos Hay que tener Hay que tener mucho cuidado No van a venir por aquí Yo creo De rodeando Vamos a ver No van a tener No van a tener Que venir por aquí No van a tener Tuple baja Un pan Bueno ahí el enemigo Imagino que se le ha cargado El Vitor Hay que ir con mucho cuidado Por eso es Con el Vitor Y con el fútbol blanco Y además Ya sabes que Que está muy bien Mucha gente Y está haciendo Mucho respawn la gente No sé Con cuidado Pero vamos No se ha metido por aquí Como tal Ah tío Me muero con la mina tío Iba con cuidado Porque No me sé bien Los respawn Y digo Ya verás con el fútbol blanco El Vitor y toda la movida Como se molía Pero bueno Ya está aquí La puta rata esta Que lo único que sabe Esa hay que darse a apoyar Esa es la diferencia Ya me he sacado un Vitor Me he sacado un Fósforo Como quien dice Siendo la tercera partida Que juega en este mapa Una cosa así Y él ahí sigue No sabrá ni cómo es el mapa Queda un minuto Vamos Me cuesta en el C Disparar Ahí está ahí en movimiento Y Y disparado ¿Sabes? Ah por ahí O sea Una de mis compañeros Tienen que estar aquí Por la parte de De la espada No tienen ahí El huevo de respuesta A ver Me meto por ahí Disputa Justamente Estaba en blanco Te vas a meter Se mete ahí el enemigo Y en disputa Encima en disputa De dos Pues se pilla Porque me lo encuentran ahí De casualidad Se ha venido al otro Bueno Estaba disparando al otro Y ha pasado Y me lo he cargado De casualidad De casualidad Ahí Si no es que tengo Uno de los flejos GTK No, no Simplemente pasaba Por delante Este no es Este por nuevo Entra con cuidado Me ha pasado Pues esto Si no vino por aquí Voy a disparar Pues aquí Cerca del punto Hay que intentar Esquivarlos un poquito Porque cerca del punto Se tenía Pero muchísimo Voy a intentar Medir al punto Rodear el punto Muy bien No creo Yo creo que la manera Que yo jugaré Este mapa Que como digo Llevo pocas partidas Así que me han salido Por ahí El fósforo Y el beatle Pero vamos Sin saber mucho De lo que será De respawn Tampoco he visto Un descontrol De respawn Increíble Pero si que verá Que muchas veces Lo que sería Con el beatle El fósforo Y tal Es que descontrol Los respawn De una manera Porque muere la gente Muy rápido Y tal Pero si que verá Que para tantos edificios Que hay en este mapa Y tal Tampoco ha muerto Tanta gente Como me podía esperar A priori O sea Ha muerto a más gente De la que me podía esperar A priori Porque si que verá Que tiene bastantes edificios En este mapa Pero bueno Vamos aquí Con el típico Que te mata Que este mapa La verdad Que hay mucha gente Que lleva fusil táctico La verdad Esperamos En lo que sería En la gran mayoría De mapas de este año Porque como el fusil táctico Te mata una bala No digo que es una Dima no creo De pelar Algunas son más que hay Lo que se quiere este año Que es para flipar O sea Es para flipar Es para llegar Ese letrero tío ¿Esto qué es? O sea Pues es que Que me metan Con un fusil de asalto Un disparo en un pie Y tú le metas Siete a la cabeza Y por ir con un fusil Con silenciador No te lo cargues Que es para llegar Y sin darle Con los de ti Mira Yo te dejo Que me metas un tirado al pie Si me deja meter T7 La cabeza Con un subfusil Con silenciador Eso sí Que joder O sea Es que de verdad Es que es azulísimo Chicos De verdad Disparan Y me están De la mano Pero bueno Tenemos que ir por aquí Ya es que se han puesto Ahí en modo Campero No detectamos Ahí con el UAV Que el UAV Nos ha venido Que te cagas Y hay que tener cuidado Pues es que claro Cuando se ponen en plan En modo Este apoyado Y ahora que te asomas Que te enchufo Con un fusil Táctico Hay que ir con cuidado Que te cagas Voy a meter para que estén Voy a venir aquí Por la escuela Vamos por Este enemigo En el palco Este lo he visto Y él yo creo que sabe Que no Vamos a meter Aquí esto Entonces vamos a ajustar Ahí la mera Vamos a hacer La típica De no sé Que está la mera Ahí Y él lo que iba a hacer Es salir por la otra puerta Va a hacernos ahí Y tiro el UAV Y tener un UAV de respuesta O sea Flipas Flipas Yo digo que ayer Dormí un poco Por lo de la actualización Y ya veo que hoy De reflejo que estoy Y así Ya lo digo Chicos Quitamos aquí este No me voy a reventar El otro por la espalda Que encima Me reventa por la espalda Y me da la cabeza Espectacular La verdad chicos Ha tenido una potra Pero potra O sea Porque vamos Está la mera Que la cabeza Me ha dado en la nuca Y está aquí Su video tío Que ni la había visto Me he quedado Flipando De donde me habían disparado Pero bueno Lo que hay Así que nada Un saludillo ahí A Car We De We El Pro Será Car We El Pro No me imagino Sería un saludillo Para Para ti No es bastante bien Ya digo que ha sido una partida Que oye Me ha salido lo que sería Beatle Me ha salido Fósforo No ha estado mal Hemos quedado empate Que también en punto Caliente empate O sea Grabarlo O sea Menos mal que se queda grabado Porque vamos O sea Para empatar Ya sea a punto Caliente Globo por equipo Domino lo que sea Es que manana Y se la verdad Es muy complicado Pero bueno Yo por lo menos No suelo empatar O sea O pierdo o gano O tal Pero empatar Que O sea Exactamente el mismo punto No Y es que te una red Pues es un segundo más Que hubiera estado en el punto Y ya está Y gano O un segundo más Que están Y pierden Pero bueno Sé que verá que se ha ido Muy en plan O sea Esa 2.2 puntos Y hemos estado hasta los 2.40 Llegué de contar Que yo me he sacado Un fósforo Me he sacado un Beatle Que ese ha sido un plus Para el equipo Porque había un momento En el que ellos prácticamente No podían ni salir Porque el fósforo Se ha hinchado El Beatle también O sea Que ha matado bastante Que decir Que creo que he terminado Con casi 50 bajas Una cosa así Y por lo menos No sé cuándo se habrá hecho el Beatle Pero bueno Lo que hay Esperamos No está mal No está mal chicos La verdad Esperamos Le veo Le veo El Beatle Si que verá que hay mucho edificio Pero también O sea Son edificios también Con muchas ventanas No sé No sé qué tal irá el Beatle Pero bueno Si que verá que No es un mapa Que yo diría Pues mira Super guay Para el helicóptero Artillado O cosas de estas Así que es O sea Un mapa a lo mejor Más tipo para el fósforo Por ejemplo Para lo tiras Y más daño de edificio O alguna cosa así Es un mapa que yo también Vería mucho para el tema Sentinela O sea Así que yo creo que Sentinela no iría mal Sobre todo en algunos puntos Yo creo que por ejemplo Un punto caliente El punto S en el que Te sale el punto Que estás en un bar Pues lo típico De poner un sentinela Detrás de lo que sería De la barra Que esto vamos O sea Está más inventado Esto ya que Que nada Y eso yo creo Que se va a ver Una torreta manual O tal Pero vamos Así que es verdad Que este punto caliente Es para Para Estaría bien Lo que sería Sentinela También O sea Lo que sería En este mapa Y como digo Mapa pequeñito Como tal Que hasta donde yo sé Nuevo Como tal Yo creo Que no estaba En otro color Y también os digo Que a ver Hay DLC Yo antiguamente No tenía pasta Para comprarme Los DLCs Y tal Pero creo que El mapa Como tal Es lo que sería Nuevo O sea Si no Vamos Tiene que ser De un DLC De hacer la tira De tiempo Pues yo creo Que el mapa Es nuevo Como tal Porque no me suena Ni el nombre Ni me suena Nada estéticamente Y demás O sea Porque es lo típico Que a lo mejor Digo Pues mira Pues este mapa No lo he jugado Pero lo veo Lo he visto En algún vídeo Alguna cosa De estas Pero no Como tal No lo he visto En ningún vídeo Y demás Así que nada Pero bueno Vamos a ver que tal Que nos tardamos Bastante Buscar lo que sería La partida Sabemos que hoy Es lo que hay Chicos O sea Básicamente Ya sabes que va Como va Así que nada Pero bueno Que mola La verdad Cuando meten Un mapa nuevo Y juegas Que estas con la ilusión De decir O sea Mapa nuevo Y tal Y luego Dices que guay Tío Han metido una actualización Y tal Mapa nuevo Que guay No se que Y luego Te tarda tanto En buscar partida Es que te joroba O sea Es que No se Ya lo digo Que pierdes un poquito Como la ilusión Porque dices Joder tío Es que tengo una partida Y luego Sobre todo este año La tontería esta De Juegos una partida Con una lobby Te sacan de la lobby Y tal No se O sea Es que lo veo También un poquito Lo que sería Como tal absurdo Pero bueno Hace la vida Chicos Ya sabemos Que no No se puede hacer Otra cosa Es lo que hay Y vamos a ver Que tal Esperamos De momento Parece ser Que se ha bugueado O no Ahora no vuelve Ahí Ahora sí No se ha contado A jugadores Sabes que hay veces Que falla Se buguea Y demás Pero bueno Es lo que hay Y nada De momento Vamos como tal Lo que sería A jugar Como tal Trajín Que Trajín Pues no sé Donde están Los puestos Estos De devolver La chapa Que esto es fundamental Es como lo que os digo De lo de punto caliente Si no sabes Los puestos En Trajín De donde se devuelve La chapa O sea Flipan Imagino que serán dos Porque imagino Que no van a cambiar Lo que sería Sistemática Como tal De la forma de jugar Pero bueno No creo Si que hay mapas Que a lo mejor Alguna vez Yo que sé Se puede rayar Y yo que sé Un dominio De cuatro banderas Por ejemplo O alguna cosa Así podrían hacer Pero vamos No creo que este mapa Sea un dominio Ni de cuatro banderas Ni vayan a poner Tres puestos De trajín Ni nada O sea Imagino que serían Con ser más Normas como tal De lo que sería Del juego en origen Pero bueno Yo digo que deberán De mejorar Esta lista de partidas Y que te buscaran Partidas más rápido Pues tío Es que lo que mola Te meten un mapa nuevo Que al final Dices Hostia Es que guay Es más gratis Que he de agradecer Tío Y luego dices Joder tío O sea Me tardaba media hora En buscar partida Tío Y vengo de Media hora de actualización O sea Dices Joder tío Pero vamos El mapa está bien La verdad que me mola Sobre todo los mapas Estos Nocturnos Pero que se ven Me mola Luego sobre todo En plan Mapas de estos Nocturnos Que se ven Y luego el tema De las luces Y tal La verdad que queda Muy bonito Y sobre todo Si os fijáis Juegan con las luces De varios colores O sea Que tienen la típica La luz de las farolas Luego tienen las típicas luces Ahí de letreros Azules Verdes Tal Y eso Y eso La verdad que Me mola bastante Eso es que Últimamente A los de Call of Duty Le ha dado mucho Por el tema De mapas de turnos Y demás Así que nada Este no me lo esperaba Que estuviera por aquí Campeando como un puto guarro Pero hemos visto Lo visto Nosotros estamos aquí En un lado Y ellos están ahí En el suyo Y meternos una campeada Que te cagan ¿No? Másicamente Aquí Lo va a reventar Nada Lo que sería Ahí en plan Donde Los círculos De las tapas Como que va a ser Muy fácil Y como tal Lo que sería Defenderlo ¿No? Porque básicamente Ellos están en En un círculo Bueno Si ellos están ahí En los círculos Que están Uno a cada lado Y ya está ¿No? Estoy ahí por aquí Campeando Nada Lo de Trajin Igual que os digo Que el punto valente Guay Trajin tiene una pinta De ser una puta mierda En este mapa Que te cagas Una dispara Por ahí De momento No he matado a nadie No he matado De momento Lo que sería A nadie Bueno Vamos a intentar Rodear A ver Espera No he matado A nadie Están ellos Que están saliendo Por ahí En su respawn A tope ¿No? Ojalá les cambie Respawn No sé Con qué facilidad Se cambian Lo que sería Los respawn Pero bueno Manto por ahí Mucho Disparan Se lo cargan Creo que me deberán Venir Los círculos Con la espalda Me han disparado Pero creo que ha disparado Al compañero No Si Bueno yo por aquí No veo enemigo Yo creo que habrá disparado Al compañero Y a ver Nosotros tenemos alfa A lo mejor Tienen bravo Si Tienen bravo Aquí en bravo Aquí las minas Aquí las minas Como hay puertas pequeñitas Se conoce Que les tiene que molar mucho Lo que es tema Poner minas Tampoco mala opción O sea Las cosas como son Tampoco Tampoco está mal pensado Pero así que Hay bastante gorro Estos pillan aquí La chapa Si hay chapa Pues hay Mutos Hay alguien Que ha matado A alguien A ver Con mucho cuidado Es que encima Te giras Tío Y uno Saco de esto De De lo de El abono Para las plantas Y tal Que no te lo esperas Yo veo que el mapa Hay que sabérselo Al dedillo Que no me esperaba Lo típico De giras Tío Y tal Me esperaba Que estuviera ahí No El tío ha sido listo Porque ahí Le tapaba esto Ha sido listo A la hora De meterse ahí Para cubrirse Pero bueno Si la gente Se está No van a estar Pues se está En la otra Ya me lo iré Saludo Mejor que no vayamos Con un par de partiditas A ver Por lo menos Los pequeños detalles Por ejemplo Eso De Los estos Pues Se mete de otra manera Contra Contra él Y aquí nos revientan Hay que pillar Aquí viene el respawn Que desde luego Nosotros Seremos en norte Ellos en sur Y básicamente Respawn Vamos a hacer así Hay que pillar El sistema Maldosa Y a ver Como se posiciona La gente Pero bueno Vamos a meterlo por aquí Este con el cutilito Que va ¿No? El colega Enemigo en el restaurante Vamos a poner Enemigo en el restaurante Claro El restaurante Es esto Yo he considerado Restaurante A ver Si tiene conciencia Y tal En el restaurante No Vamos Y otra Hay un enemigo Y se han metido por aquí ¿No? Vamos Con las pisadas Aquí de repente Se evaporaron En la niebla A ver Nos cargamos En la chapa Nos disparaban ahí Por delante ¿No? Básicamente Sí He huido Del ataque racimo Y nada Y he huido De espalda ¿No? Es lo mejor Esto lo he visto Te mando por la espalda Y tal Es lo mejor Pero para otra cosa Aquí nos pone Que el este Está Estaba Estaba Por el niño Y con uno Que venía Pero cargadito ¿No? Está muerto Se encargo De la sumarse Pero hay que hacer un poquito La de La de La diagonal Yo creo ¿No? O sea En vez de ir Dando la vuelta Como está en círculo Hay que meterse un poquito En diagonal Para la gente Está muy centrada En los huecos Yo creo que Es jugar un pelín Así Es que no Vamos mucho Por la No hay que meterse Ni por la zona central Ni en plan Rodear Yo creo que hay que ir Tirando un poquito Como tal La de Una Yo creo Para pillar Aquí el respawn Pero vamos Yo digo que tampoco Es que trajín Sea una cosa Que juega muy habitualmente Así que bueno Así que veníamos A por la chapita ¿No? No has pillado La chapa Tío Lo que hay Aquí pues nada No me tenía que ver A su mano Porque ahí te pueden ver De 20.000 sitios Poner un muggy Desde la otra casa Que te tapa la casa Y desde aquí Te pueden ver De bastantes sitios Pero bueno Aquí a ver La chapita Del enemigo Un golpe Por ahí Vamos No disparar Y no disparar Nada Muy mal Trajín También os digo Que trajín Me falta experiencia Que no es lo mismo Que otra cosa Trajín Ya os digo Que también No juego No juego tanto O sea Me metes en un punto valiente En un dominio Que son al final Modos de juego Que estoy más acostumbrado Que llevo más años jugando Y se me va a dar Mucho mejor Que un trajín Yo digo que un trajín Y diré Bueno Es que se parece mucho A duelo por equipo No Cambia bastante De duelo por equipo Lo que sería trajín Es otro rollo O sea Se parece más a un baja Confirmada Que a un duelo por equipo La verdad chicos Pero bueno Y luego que hay De todas formas No está mal O sea Bien jugado Yo creo Dentro que cabe Que ya os digo Que hay que ir Jugando lo que sería Este mapa Lo que sería En todos los modos Y ir como digo Aprendiendo Pero bueno Sobre todo Este modo Aquí en Trajín Ya os digo Que hay que ir Tirando la degonada Porque sí que Es muy 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 circular Y sí que es verdad Que hay veces Que salimos de norte De norte a sur Otra vez De estado este Pero bueno También había Un poquillo de caos En los respawn Pero sí que me voy a aprender Lo mejor Lo que serían los respawn Pero vamos Por ejemplo Había una de las bajas Y el mapa de genera Que ha habido Una de las bajas Por ejemplo Una de las muertes Que ha sido Me he girado Y había unos montículos Ahí como con abono Y tal Que ha llegado Se ha metido ahí el enemigo Y tú no te esperas Que gire Y vaya a haber Un objeto Lo que sea Tú te esperas Que sea lo típico Y me voy a tapar Con la pared O sea Ahí sí que me la he liado Pues yo no lo mismo Yo no voy a apuntar De la misma manera Si yo sé que me giro Y puede ser que esté Un tío detrás De lo que será De unos sacos A que al final Apunta de otra manera Y lo juega De lo que será De otra manera Pero bueno No está mal Como digo chicos De momento el mapa La verdad que Me está gustando bastante La verdad Sobre todo me mola Que hay mucho De mi rollo De que por lo menos Es un mapa pequeñito Que sí que es un mapa Diferente A lo que estamos Habituados de mapa pequeño No es tan pequeño Como 100 men Es en plan A lo mejor De tamaño Estilo Southhouse Estructuralmente Diferente Pero Pero bueno No está mal Veo mucha Mucha casa A mi a lo mejor Me faltaría En plan algo En el medio A lo mejor O no sé Que fuera a lo mejor Un pelín más simétrico El mapa Así que a lo mejor Es lo que me faltaría Que también a mi Ya sabes que me mola mucho Lo que sería El tema De los mapas simétricos Y tal Pues sí que A mi me faltaría Eso Que tuviera cierta simetría O que tuviera A lo mejor No sé Creo que en un lado Puede ser que esté el bar Y en el otro lado Puede ser que esté el restaurante Efe O sea a lo mejor Que tiene también Los de la cocina Y tal Que es más o menos Como la simetría Pues sí que Me mola Con simetría Me refiero a lo mejor Yo que sé Tú tienes una torre De tres plantas Pues en el otro lado Me gusta Que a lo mejor No hay una torre Pero hay un edificio De tres plantas Digamos que tener Más o menos Lo mismo Que a lo mejor No es estructuralmente igual Porque a lo mejor A la torre Pues yo que sé Pues no es lo mismo Que un edificio Que a puntas de una ventana Y en una torre Esta típica de militares Que te ven a lo mejor 360 Pero tienen cierta similitud Que es como Por ejemplo En un get down En Blackoss Que Ya sabéis Que dependiendo De una casa U otra Es diferente Lo que sería Dentro de lo que sería La casa como tal Pero claro Siguen siendo dos casas como tal Pues a eso me refiero Pero vamos Que demonte el mapa Yo digo que sobre todo Lo que me demona es que Es un mapa nocturno De estos que se ve O sea No es el típico mapa nocturno Que no ves a dos palmos Y luego sobre todo Me mola mucho Lo iluminado que está Y que sobre todo Cambie de luces Que no sea lo típico Venga iluminado Con las farolas De lo que sería De la calle Ya está Que no Que ves que hay luz azul Hay diferentes colores Y luego sobre todo Lo que sería Las totes La verdad que Bueno Tampoco la he podido ver Bien del todo Pero mola La verdad que Al final lo que le dan Bombo en el mapa Está ahí en el medio Y bastante bien iluminada Y hay estatua de oro Y tal Que bueno No está mal La verdad Pero bueno Dame un segundillo Yo que bebo agua Y nada chicos Vamos a ver Si me busco a partida Porque eso sí O sea Te agrada en buscar de partida Media vida O sea Esto sí que os digo Que esto es incomprensible O sea Esto es Tema de De ellos De lo que sería De De esto De lo que sería Del listado de partidas Que está como está O sea Yo no puedo hacer otra cosa Ya veis que A veces que te busca partida Súper rápida Y otras veces que te busca partida Súper lento Este ya os digo Que depende de ellos Depende de 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 ellos O sea Básicamente no puedo hacer nada O sea Lo único que puedo hacer es Estamos para atrás Pues vamos a echar Lo que sería para adelante Y a ver si Se dignaran como tal Lo que sería meternos Como tal En una partida Veamos Esto es sobre todo La que os digo Hubo un ingeniero de Colodyte Que dijo Mira Soy el más tonto del mundo Y lo quiero demostrar ¿Sabes? Básicamente diréis Pensó eso Si no pensó eso Es gilipollas Porque es así Y dijo Que podría hacer Que fuera una tontería Que jorobara el juego De una manera espectacular Diría Pues bueno Pues Algo que tarde Media vida Encontrar una lobby Y luego que Según encontrar la lobby Juegas una partida Y te echen De la lobby O sea Automáticamente Va a tener que volver A buscar otra lobby Que te trae otra vez La vida y media Sobre todo Para que puedas jugar Muchas partidas Como tal En una hora En un stream En lo que sea Diría de veras Sí Porque ya sabes que Es a lo que se aspira A que puedas jugar Lo menos posible Y estés Lo más imposible En pantalla de carga Como esta Dime de veras No es todo lo contrario Pues ya me contaréis Entonces el ingeniero Ese en que estaba pensando Pero aún Yo digo Que es lo que hay O sea Esto yo digo Que es absurdo Pues esto Al final te puede pasar En plan lo típico De bueno Pues cuando empiezas El stream Empiezas a jugar Que te tardan En encontrar la lobby Pero sabes Que ya una vez Que te encuentras En la lobby Si no te picas Te pierdas De la lobby Lo que sea Tú sabes Que ya por lo menos En un rato A lo mejor Que siempre Se te puede ir La conexión Te puedes ir De la lobby O tal O pueda haber Algún tipo de problema Pero bueno Ya eso es Digamos Cosas secundarias Pero bueno Lo que sería En plan Que te metan En la lobby Y que te estén sacando Todo el rato Es que me parece absurdo Sinceramente Chicos Pero bueno Lo que hay Y nada Y no va a tardar La verdad Pero bueno Es lo que os digo Chicos Yo lo único que podría hacer Ya en unas malas Vamos a esperar Ahí un poquito Lo único que podría hacer Es echar para atrás Y volver a conectarnos A los servidores Y tal Pero bueno Ya os digo Que este fallo suyo No se está tardando En buscar No se si estará La gran mayoría De la gente Pues yo que sé Jugando multiplayer Normal O jugando warshop Normal O lo que sea O también es que al final Hay mucha gente Que juega Call of Duty Pero claro Es que pensar Está Los que están jugando A mejor a 6 main Son juegos Porque no les gusta El mapa Están jugando A esa lista de partidas Está los que están jugando Un jugador normal Con los diversos modos Que hay Están los que están jugando Warzone Están también aparte Los que están jugando Operaciones especiales Que tienen supervivencia Tienen operaciones especiales Que tienen ahí varias Entonces ya de ópticos Que también está bastante dividido Que tendrá Millones y millones Y millones Y millones De jugadores como tal Que juegan a este juego Pero claro Es que el tema Es ese Que claro Tienes tanto modo de juego Y tienes Tanta lista de De partidas Si lo tienes En definitiva Tan dividido Todo Que puedes tener 300 millones De jugadores Que te va a dar igual Pero bueno Conectamos aquí A los servidores Y a ver si me A ver si me conectan Chicos La verdad Porque madre mía De verdad Ante la actualización De la actualización De ayer Que es que Lo de ayer Que no tuvierais Streaming La verdad Que ya os digo Que fue básicamente Por eso Porque es que No puede ser Que metan una actualización De 20 y pico gigas Que luego habrá que ver Luego tendré que Estar una ojeada A ver que han metido Exactamente la actualización Porque si que verá que A ver Meten un nuevo mapa Ocupa mucho gráficamente Y tal Pero no sé No ha sido una actualización Tanto O sea Por ejemplo Cuando han metido la actualización De la temporada actual No te ha agradado en tanto O sea Básicamente Así que no sé Ya os digo Que me parece Básicamente absurdo Pero bueno Es lo que hay Y nada Y vamos a ver que tal Pero bueno Como digo Chicos Sin más Vamos a ver No bueno De un montón Nunca Lo vi de 42 de pin Vamos a ver Porque según parece Esto Se va a rayar Y De un montón Sube a 75 Vamos a esperar Pero vamos Llegará a 140 y pico Seguro O sea Llegará a 140 y pico Vamos a ver Lleguemos de 5 minutos Para buscar partida O sea Que Tardas O sea Estás Fuera Prácticamente El mismo tiempo Que estás dentro jugando O sea Prácticamente Es espectacular Espectacular Como digo Chicos Pero bueno 141 de pin 250 Que van a aumentar Aquí es el tope Pero vamos Realmente Sabemos todos Que Que hay más Hay más O sea Te puede buscar partidas Con torsión de pin Y te puede Te puede buscar partidas Al final En definitiva Con el máximo de pin Posible Pero bueno A ver Ahora no meten aquí No lo voy a llegar Ahora parece Sería Ahora sí que parece Que jugamos Otra vez punto caliente A ver Me gustaría jugar un dominio La verdad No lo voy a negar Por ver Por dónde está La bandera Así tal Pero bueno Así que es verdad Que punto caliente Ya hemos jugado En la anterior partida Vamos En la anterior No En la anterior Hemos jugado Atrajin Y ya vamos Ya un par de partidas En punto caliente Así que Ya más o menos Me voy sabiendo Lo que serán los puntos Se me viene bien Jugar varias veces Lo que sería Punto aliente Como tal En este mapa Para ir sabiéndome Los puntos Para ir viendo Como hacemos Lo que sería Todo el tema De las transiciones Y nada Y vamos a ver Que tal Esperamos Aquí ya veis Que el mapa Por ejemplo Bastante bien iluminado Sobre todo Lo que sería El tema De la estatua La verdad Que me mola Pero bueno Como digo chicos Nos vamos a poner Por aquí Lo que sería El MP7 Y vamos a ver Que tal Que hay que disfrutar De la partida Que la que os digo No va a tardar Media hora En buscarnos La siguiente Así que hay que disfrutar Pero vamos Pero no os podéis Ni imaginar Lo que hay que Lo que hay que disfrutar Pero bueno A ver Vamos a ver Donde salimos Vale La verdad Que me da Me da un poquito Me da un poquito igual Es otra vez En Londres Porque si que es verdad Que está en nuestro Que no lo he comentado Pero si que Esta estructura De edificio Es muy de De Londres Si fuera coña Yo he estado Por ahí Lo sabéis Así que es verdad Que les mola mucho Este ladrillo Como tal Y hacer así Las casas O sea Vamos Esto es así Así como tal Y luego por el tema De los coches de policía Y tal O sea Vamos por ejemplo De la famosa Mención esa De Coloviti De la campaña Y demás O sea que Donde Y luego hay Picadilly Por ejemplo Aquí De lo que sería De De este Y luego lo que sería Ahí un Que básicamente Pues eso es Super típico También De Londres No sé que nada Para que no se pago Básicamente Eso es lo que sería Pescado y patata Básicamente Pero bueno Yo no soy muy De pescado Pero es lo que es Así que nada Pero bueno Vamos Vamos a meter por ahí Ahí el típico Badulake De toda la vida A ver Vamos a rodear Y ahí el punto En el medio Que el punto Este en el medio La verdad Que no me termina De convencer mucho Ya sabéis que Punto caliente Es cuando odio Bastante el punto Y este Nada Se meto por ahí Y no es que le haya visto Uno Le han visto dos Y porque estaba yo Que he disparado ahí A la cabeza Y le he cubierto Que te caga ¿Sabes? O sea Si no yo voy a estar yo ahí Para apuntar ahí A la cabeza Y cargarme aquí A la gente esta O sea Flipa A ver Hay uno de los pasos Pero había otro Por ahí Vamos a apuntar Aquí un arma Y están ahí Los otros Ahí Como tal Que esta típico Me va a meter yo ahí A pillar Voy a poner aquí El UAV Y no por ahí Me acompaño Y no le voy a poner A la cabeza Y bueno No me desesperan Que vengamos De este lado Y nos estaban esperando Así que Lo que es Y aquí están Los fusiles Estos típicos Están tan contentos ¿No? Voy a intentar Pillar La 95 Esta normalmente No me disparan Al final Por la espalda Que ahí he tardado Mucho Porque claro Es que Ahí lo malo Es que Donde está Que no la gente Básicamente Se han dejado Los armas Pero claro Es que era El rollo De tengo que pillar Balas Para disparar Desde lejos Pues con el revuelve No me vale Para disparar Desde lejos Pero luego Por otra parte Se están reventando Ahí Si hay Un momento De dilema Pero Cargamos Aquí Para dar A ver O sea que haya Por ahí enemigo Y no No está la MP5 Famosa Que como Servido Cuando me la han puesto Y me han puesto Y a matar Y tal Para decir Que me sacaba La nuclear De verdad Es muy muerto Super rápido O sea que Hemos seguido El MP5 Prácticamente Para Aca Vamos Aca 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 Esta se quiere Como no es lo mejor Y me están disparando Que estas tú Que me Me voy a quedar ahí A esperar a que me revienten Pero bueno Vamos a poner por ahí El UAV Vamos a darnos la vuelta Por aquí Por la parte De donde De donde Los estos De donde Los andamios Este punto caliente Era el que estaba En todo el medio ¿No? Está aquí en todo el medio Campeando Es que es lo que Mola la gente Campear Esta que es este Recargamos A ver Estaba venido por aquí Dijendo Está ahí Del punto Que ya tened cuidado Por aquí Por este lado Este Si no llego yo Voy y me lo cargo ¿Sabes? Tan tranquilo Que estaba aquí La gente Este Venido por aquí Me lo cargo Este con el Maldito fusil táctico Tío De verdad Pero bueno Los respawns Son intuitivos Cuanto menos Bastante intuitivo Yo veo que hay que Jugar con Las diagonales Sobre todo Llega Ha entrado Un baile Saltando Me ha dado la vuelta Y los pasos Desde luego Hay veces que Como que camina la gente Y luego de repente Se evaporan en la niebla ¿Sabes? Te quedas como diciendo Tío Que son cuatro edificios ¿Sabes? O sea Es que no No te has podido evaporar O sea Te he tenido que ver Pues nada Pues hay gente Que ya os digo Que es que Se evaporan O sea Literalmente Ve los pasos Y luego de repente No sé No ves pasos Esto es como cuando Sale la típica foto De fantasmas Como tal De ves pasos Ahí en la niebla Lo que sea Y luego de repente Ves que desaparecen Y luego de repente Pues esto es lo mismo Pero bueno Te cargamos Lo que no he visto A todos los que Me venían Y otra vez El de fusil táctico Vamos a quitar Aquí No Me ponía el UAV Y me he dado cuenta En el último segundo Que tenemos ahí Lo que sería El este Tenía el otro ahí Con las duales No Que aquí las duales Como le gusta a la gente Las duales En ese juego Han ido el día Que lo metieron Las duales De verdad Bueno Es una cosa Que no pedía nadie Pero vamos Las tengo que meter Porque es la desgraciada Ahí Reparamos Ahora aquí Dando la vuelta Un braguinito Venga Ya como se haya Se tocado Vamos con ahí Uno por ahí Nos disparan ahí O los fusiles De factura Ahí está Cuidado Voy a tener cuidado Que no venga Por la espalda No podemos esperar Que no venga Por la espalda Pero bueno Hay muchos puntos Rojos por ahí Es raro Que ninguno Tira para este lado Esperamos Puede ser Que ninguno Tira para este lado Pero bueno Tengo yo en mi vida Pero bueno Se han sacado Una torreta Con escudo Que esto es lo que Decía antes Que este es un mapa Para torretas Con escudo Lo quitamos aquí Este Lo creo Lo voy a dejar Vamos Va con francotiradores En serio A ver Esperamos Revolver No ponemos Aquí No tengo nada De reventar Porque vamos También yo Le pongo ahí Los arbustos Que me creo Que tengo Toda la vida ¿Sabes? Pero bueno Vamos aquí Este De momento Estamos Bastando Muchas balas Que es que también Se está Se está notando A nivel De que nos quedamos En unción Estoy entrando Por aquí Que me ha dado Tiempo A ponerme Lo voy a ver Y me lo he cargado Pero bueno A ver Ahí Por ahí Un enemigo Se han cargado A ver Vamos a rodear El punto caliente Pero lo tienen Los enemigos Y ya lo sabemos Así que Están ahí En el restaurante Ya Como digo El bar está En un lado Y el restaurante Está en el otro Pero bueno A este le disparamos Ahí la cabecita Está rodeado Por aquí Esto es corriendo Que se ha metido Para el otro lado Lo quito ¿No viene el enemigo? No Se metía aquí El compañero Punto caliente Disputado Punto caliente No vienen los enemigos Por ahí ¿Qué tal? Este minuto Nos han tirado No se que movida No se que movida Me han dejado Sin nada Me han tirado El drone PM De no se que Me han dejado Sin nada Por aquí Y me vamos a quitar Que me imagino Que será El cese que me ha tirado El no se que Pero bueno Vamos a poner por ahí El UAV Un don PM Creo que me ha tirado Esperamos Que me ha Que me ha pillado Ahí de refilón Pero bueno Creo que eso es válido Y lo que hay Me ha dejado ahí Sin un UAV En un momento Súper importante Para tirar el UAV Pero bueno Hay un radar ahí Que están Tanto por delante Como por detrás Y mi compañero Que dispare Porque si Este que estaba aquí Me queda sin munición Me ha encantado Como más cubiertos Al final me he tenido Que hacer a los dos Cuando los dos O sea Lo que debería de haber Pasado es uno Para ti Y otro para mi Pero bueno Disfruta el punto caliente Lo vamos a enchufar Y ya no me hacemos más Porque vamos Está ahí el tema Estamos como para Enchufar Para Semón Me revienta Se tenía que sacar En la secundaria Y pillarme Con un lanzagot Que no sé Si ha sido él Si que le he visto Cambiar De arma Pero yo creo Que ha sido el otro Que me ha venido Por delante Y me dispara con él Pero bueno Me quita aquí a otro A ver Ah por ahí La punta Que puedo hacer Mirar por ahí Al mismo Un minuto Por ahí Sabía yo Que por aquí Tiene que haber Algunos Vamos a recargar Aquí es el que Le he visto los pases ¿No? O sea vamos El que he visto los pases Es el que me acaba de cargar O sea aquí tío Meternos a la campeada Tío Que me lo he cargado También por el UAV ¿Sabes? Pero bueno Me jodas Si de verdad Un puto guarro Si le pillamos corriendo Que es lo típico Le da la vuelta Y va un compañero Y va Se lo carga Y te quedas con la gana A lo mejor no te lo cargas Y dices que guay ¿Sabes? Me ha dado la carrera Para algo Pero nada Está bien La verdad Tico Ya digo que el mapa Desde luego Lo que es punto caliente Lo empezamos a tener Lo que será dominado Me queda todavía Un poquito a nivel De lo que será De posicionamiento Y tal Lo que es punto caliente Lo sabemos jugar La verdad Tico Ya por lo menos Lo que es transiciones Y demás La verdad No me va mal También os digo Que ya sabes Que no soy De meterme Lo que sería En el punto caliente Como tal Pero vamos He matado a 35 Que soy el que me hace He matado de la partida Con diferencia ¿No? Creo que no ha llegado Ninguno a los 30 El primero del equipo No sé si se ha hecho 34 Pero vamos Que he matado a 35 Que soy el que hemos He matado Pues los otros Se han quedado en 20 y pico O sea que No está mal Como digo chicos Así que La verdad que Bueno Bastante bien Nos hemos conseguido Como tal Lo que sería Me he hecho una derrota Pero bueno También os digo Que lo que voy a hacer Es cambiar Lo que sería El tema de este En vez de ponerme Una inserción táctica Me voy a poner Lo que sería Caja de armamento Que viene a ser Básicamente Caja de munición ¿Munición vulnerable? No Caja de munición Y ya está Básicamente Porque No es un mapa No veo que sea un mapa Para inserción O sea veo que sea un mapa Más bien Para ir con munición Y demás Pues sobre todo Puede pasar Como por ejemplo Cuando me he cargado a esos Y tenía que pillar La MP5 Que al final He terminado muriendo ¿Por qué? Porque Veo que es un mapa Como que Como que no hay ese momento De matar a los compañeros Y tal Como que es muy lineal Se va a cambiar un poquito Por el tema Del punto galiente En este caso Que yo creo que va a ser Un mapa muy para Punto galiente Porque si os fijáis Hay mucho muro Y Yo veo que es un mapa Muy para Punto galiente Pero bueno Habría que ver Pero vamos También os digo Que lo que he jugado Mejor llego O pruebo Lo que sería dominio Y me encanta Y esa vez que trajín Pues sí que No veo que sea un mapa Para trajín Aunque ya os digo Tampoco Que sea un gran experto En trajín Que es una de esas cosas Que la verdad Que este año Me molaría como tal Lo que sería jugar Y No estoy jugando Tanto Pues ya os digo Que falta de tiempo Ya sabes gente Warzone Operaciones especiales Cada dos por tres Te meten un mapa Como tal Nuevo 24-7 y tal Ya sabes que está metiendo Como tal Mucho Pero que mucho contenido Como tal Y Y bueno Pues sí que es verdad Que No me da No me da la vida Para todo lo que tengo Que grabar Para todo lo que tengo Que hacer y demás Y luego entre el Caunfragge de Amasko Las armas que vas metiendo Como tal Que también dentro de poco Ves a tener miniserie Con algunas armas que metan Y demás Pero bueno Lo he dicho chicos Es que es lo que hay Y no sé cuántos mapas habrá Pues yo creo que es El Call of Duty O uno de los Call of Duty Que más mapas hay Como tal En el juego Pero con bastante diferencia Pero bueno Vamos a ver que tal No están aquí Bastante en buscar Que básicamente Pues en la código Chicos Que nada Lo que hay No va a tardar Ahí Lo suyo En buscar Ya sabemos que esto Es así Me meten aquí Lo que es una lobby Y me meten ahí uno Pero ya sabéis Que cuando te meten Una lobby y tal Y te meten solo uno Esperas que arranque Y te pongan ahí unos cuantos Pero luego de repente Dices Hostia Es que solo me han metido a uno Y ahora Nuestro jugador de dominio Vale Ahora ahí me meten Unos cuantos más Y vamos a jugar dominio Chicos Que básicamente pues No lo he jugado Así que no sé Dónde estarán posicionados Como tal Lo que sería la bandera O sea Si será El típico mapa de dominio Que estén súper metidas Como tal En el reborde del mapa Este muy como tal Lo que sería En plan que esté un pelín Fuera O que estén súper pegados En plan Yo que sé Tipo piccadilly Que por ejemplo Están Fuera O sea Esta Veis la de alfa y charly Pues Están muy metidos Están No están metidos Del todo En el pasillo Por ejemplo Ahí No sé Por ejemplo En Blackhost Le gustan mucho Los mapas esos En plan La bandera Muy metida Como en el fondo Del mapa Los rebordes del mapa Son más complicadas De acceder Así que habrá que ver Está bueno Vamos a poner por aquí El mp7 Le montó El segundo juego No vale mp7 Porque La verdad que veo Que es un mapa Más a corta distancia También ya veo Que depende De cómo lo jueguen Pero sí que lo veo Que bueno Que es bastante A corta distancia Pero bueno Vamos a ver qué tal Ahí le acudió Que está el Fisam Este Es el restaurante Y luego En el otro lado Está el ba Básicamente Vamos a ver Con tres banderas Que eso también Me lo podía esperar Vamos a cambiar Todo lo que es Tema de Lo han de la mitad Esto Pero bueno Vamos a que los comienzan Por ahí A Bravo Y nos reventan Que esto está bien Porque esto la verdad Que está bien pensado Como tal Y digo que el mapa Estructuralmente No es el típico mapa Que os digo Pues mira Está mal La verdad que me mola Tanto estéticamente A nivel gráfico Como a nivel de De jugar Eso os digo Que también Hoy Como tal O sea Luego ya ver A lo mejor Nos llevamos Unas contras partidas Y Tenga ahí Certa experiencia En el mapa A lo mejor Lo digo Pues mira De momento ya os digo Que se me está dando bien La verdad que me está Me está molando También os digo Que hemos jugado Sobre todo Punto Galiente Que a lo mejor Me encanta en Punto Galiente Y la que os digo Que hay más Bajes a lo mejor Son mis favoritos En Punto Galiente Y luego en Duelo por Equipo Me dan asco En Domino me dan asco Y luego ves a lo mejor Yo que sé Otro mapa Que me da asco En Punto Galiente Y me encanta Como tal Lo que sería En 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 Lo por Equipo O sea Yo digo que depende Pero bueno Entonces te veo Que Lo que sería Nivel de Dominio Así que a lo mejor Es un pelín más lineal Ahora que Lo que Acaragamos Así que a lo mejor Dominio es para Plantearse el hecho De jugar con fácil De asalto Que yo creo que vamos a jugar Con la K-47 La tengo ahí Con mira Metálica Como sin mira Así que es verdad Que Es un poquito más Para jugar con Con esto Ahora me van a disparar Vamos por aquí Dame Dame M4-1 A ver Mucha de hero Con AK-47 O con M4-1 Pero bueno Aquí lo que están haciendo Lo reventa No tenemos No tenemos El silenciador Lo único No En el 27 Tampoco No pasa nada Vamos a ver Pero no me convence No tener silenciador No vamos a poner mejor La K-47 Así que verá Que para Dominio Lo considero Más importante Que a lo mejor Para un punto caliente Como lo de suministro Que de momento Pues no me hacen falta No te hemos quedado Suminación Está aquí al final Que mira Ahí te quedas O sea Así te lo digo Pues si te vas a quedar Todo el rato Campeando ahí al final Por lo menos Ahí te puedes quedar Que no hay problema Pero veo que para Dominio Va a ser una mierda Este mapa Pero espectacular Porque es súper lineal Pues se empiezan a poner Ahí al final De los pasillos Y ya está Y tan tranquilo Y tan a gusto Pero bueno Vamos a rodear Está muerto Y este también cae Y nos mete otro Como siempre Con el francotirador Al final Y demás Yo digo que En Dominio Va a ser así todo el rato Campear Campear Y campear Aquí no está Este detrás del coche El tema es que están En alfa ya O sea Aquí En Charlie Están a los que Los que están Como tal Pero él ha cogido Que no está pegado Del todo Al final del mapa Pero bueno Aquí está bastante Está bastante atrás Pero bueno Está un poco locura Aquí había Un paso Ahí no hay ningún enemigo Por aquí Desde el otro lado Lo meto por aquí Tú sabes que eso Así que no va a cambiar Los respawnes En Domino Ahora mismo no lo hace Está ahí Espectacular La La campeadita Es espectacular La campeadita Pero bueno Nosotros aquí La bandera de Bravo Es muy importante Como en todos los mapas De dominio Pero aquí es que Justamente Es que es O sea Tener el control Del mapa Vamos a poner aquí Un montón Lo metiendo ahí En Bravo Con el cuchillo O con lo que sea Que nos ha venido Ahí cuerpo a cuerpo A ver si como Nos cargamos Ahí al otro Al otro Ataque racimo Enemigo En camino Ha cubierto En el T-B-B En el T-B-B Cargamos En el mellero En el otro De acuerdo Llevamos ventajas Está cubriendo A ver si como Los dos muertos A ver si hay un Voy a poner aquí una Glemmor Puede ser que me sirva para algo Puede ser que no Voy a ponerlo por este lado Pero vamos, básicamente Están ahí como tal Lo que sería, yo creo que ya los compañeros Se han metido ahí a Alpha Así que digo en Charlie Los segundo ya están en Alpha Lo que sería la inserción La verdad que no va a ser de los más útiles Debería ser la La Glemmor no va a ser de los más útiles Voy a venir aquí con el cuchillito A ver si te crees que no me he dado cuenta De que he venido por aquí No se esperaba que estuviera aquí, eh Qué putada, vamos a poner aquí Lo del tema de la De la munición Vamos a Recargar Esto ha tenido que ver lo del este De la munición a lo mejor Yo me lo he puesto ahí en un buen sitio La verdad hay que estar cubiertos Y esto es aquí, está la bandera de Charlie Que no está tomada y para qué, no? Vamos ahí a medio tomar No viene por aquí No dispara ¿Qué quieres que te diga chicos? Estamos en Charlie Tienes que presuponer Sabemos, si estamos tomando a Charlie Tienes que mirar para acá Osea, está muy bien que mires para adelante Pero... Tienes que mirar para acá No está aquí alguno La que nos senta por el medio Todo lo malo cuando... Ellos tienen solo la bandera de Brawl Que... Que vete a atrás a ver por donde vienen No, está claro que están intentando tomar Charlie Aquí lo que pasa yo creo que Cuando cambie la... Cuando tomamos Charlie y Alpha Lo que pasa es que salimos de... De este a oeste, no? A lo mejor Es lo que... Es lo que... Es lo que cambia Luego ya cuando... Empiezan a tirar ellos Por una bandera Ya se nos cambie Se nos pone el responde Norte a sur Que... Ya sabes que a mi es como me mola que... Que esté el... El... Pero bueno Vamos a ver aquí Los cuchillitos Que es muy gracioso aquí el chaval Es lo que hay Ya sabes que es de gracioso El mundo entero Pero bueno Existencia Nos dan por aquí Vamos a ver Aquí por delante hay que tener cuidado Que... Huele a un tío con el franco tirado No es aquí por ejemplo por donde Nos metemos de... De lo que sería de... De los andamios Pues por ejemplo Está bien para dar la vuelta En punto alente Pero en dominios que te ven desde lejos Pues justamente hay... Un hueco ahí en el muro Y te pillan desde lejos Pero bueno Están metiendo en bravo Este que no viene por delante No? Y con la pistola Pues lo que hay chico No hubiera venido con la pistola El enemigo tiene bravo El enemigo tiene bravo El enemigo tiene bravo Enemigo en el patio Este es el pifada Este no me voy a disparar tío Y lo que hay A ver Vamos a seguir dando la vuelta Vamos a seguir dando la vuelta por aquí Si veo que hay uno disparando ¿Puede ser que hay uno detrás del vehículo? Pues si no vamos pegaditos aquí Tienen dos objetivos Seguid atacando Aquí es donde puedo hacer que haya enemigos Y si no hay uno aquí Me da vuelta por aquí Pues de aquí sigue bravo Que tenemos el munito este Depende de que te cagas para disparar Vamos aquí Charlie El enemigo está en alfa Vamos! Aseguramos B! El enemigo está en alfa ¿No? Así que no se puede Charlie Debe salir ahí alguno Este? No, van a reventar No han terminado de tomar alfa Lo que me mola es que tampoco es tan fácil de cambiar los respawns ¿No? No tipie pisos al final del mapa Y venga ya está Ya está cambié el respawn No, está a cuesta O sea tenéis que tomar emperadamente la bandera y tal Si lo tengo un mapa pequeño Que los respawns estén medianamente estables La verdad que es un buen mapa Yo digo chicos A mi Me está pareciendo que Es pequeño Mola No tarda mucho en encontrar a la gente Pero sobre todo lo que me mola Es que tampoco es el típico mapa caótico Que me vienen por todos lados Y al final no le sacas provecho Pero al final No está mal Pero bueno Vamos a ver aquí Charlie Un perillo alfa No me sacan a la gente del Charlie, ¿no? Un alquilo de la munición esta O sea que se pensaban ahí Quedar un ratito Y este y el otro en asistencia, ¿no? El crucero que me creía que era enemigo Y he dicho ya está Me quito de bravo Porque ya te digo yo la que va a ver Y aquí por mirar ahí a la tienda Pues nos reventan desde el otro lado Esperamos de momento dominio Que aprender a jugarlo también Que es la primera partida Pero sí que es verdad Que cambia mucho el mapa Porque de poder jugarlo con su fusila Tenemos que jugarlo con su fusila Salto Cambia la verdad Que bastante el mapa Nos evitamos Este con un cuchillito, tío Cuchillito o lo que lleve la mano Porque te da una sustancia tan rápido Que no sabes lo que lleva la mano Un cuchillo me refiero a un mastete, ¿sabes? Porque realmente lleva un mastete mami Con un cuchillo, pero... Hagamos... Este que le he dejado tocado Que pasa que se ha pierdo corriendo, ¿no? Porque veo aquí las pisadas Se ha llevado y ha dicho Me dispara a alguien Ha cogido el tío, ha seguido corriendo pa'lante Y le ha dado igual todo, ¿no? Básicamente Pero bueno, de momento dominio Desde luego hay que cambiar la manera de jugarlo Mirad aquí el de los cuchillitos Que es que no veo a los enemigos, ¿sabes? O sea, que no salen en cámara, si os fijáis Te ha hecho aquí una baja cuádruple Que tú te quedas diciendo A ver, colega Hay veces que simplemente acuchillas Te dan el impacto que has acuchillado Y no ves nada del enemigo que has acuchillado O sea, es que es súper falso, pero bueno Ahí estaba con el cuchillo repartiendo La verdad que está guay También os digo que es un mapa que Sí que es verdad que para el cuchillo podría valer Porque como se centra mucho O sea, hay mucha gente apoyada ahí como tal por el mapa Hay mucha gente en plan rollo, como digo, apoyada O sea, en plan con el tema del R3 Y mucha gente en plan rollo en edificios y tal Lo que veo es que sobre todo lo que sería la parte de arriba Lo que sería la segunda planta de los edificios La verdad que no se utiliza Cosa que la verdad que me mola bastante Porque está ahí como tal, que no está mal Por ejemplo, puede ser muy útil de cara a lo que sería Tirar una racha en plan tipo lo que sería artillero O cualquier tipo de historia en plan Yo que sea 630 o una movida de estas Que diré, no se va a hacer en este juego Me entendéis A lo que me refiero Y a la que os digo que bueno Que no está mal, la verdad Pero bueno, puedes tirar ahí la típica O te puedes poner ahí la típica munición No te puedes tirar la típica caja de De lo que sería de Bueno, de inserción, munición La verdad me mola que por lo menos sea un espacio de mapa Que digan, mira, aquí O sea, después de tomarme un break Que no sé Recargar, lo que sea O sea, me mola la verdad que Que sea así Por lo menos una parte del mapa Para cubrirte de cara a un hipotético Misil perditor o una movida de estas Pero bueno, vamos a ver Vamos a poner por aquí el mp7 Que nos toca jugar trajil Vamos a ver que tal Así que también esta demolición Antes casi no me meten en una partida Pero lo que no he visto Es duelo por equipos Y baja aún firmada Es lo que no he visto Tomar la bandera o alguna historia de estas Pero bueno, hay veces que te meten de emolición Y otra veces que no meten de emolición En el mapa 24-7 Vamos a este mapa así que No sé si es el que han metido de emolición Voy a lanzar un aturdidor Aquí estoy recargo Aquí estoy con la movida esta Vamos a SSI Recargando Vamos a SSI Fíjate tú del compañero, pero vamos En el momento que se quebran, no puede ser que estén por ahí Ya le van a disparar No mal que soy yo, se ha dado cuenta en el último segundo de que le están disparando por ahí Y que estoy en el radar Llega aquel de Portugal, que vamos, me encuentra, segundo y la vuelta Me encuentra, boom, se lleva el susto, dispara Y ni me da O sea, ni me da, realmente vamos Vete dos agro no me ha dado Si me ha dado me ha tenido que dar la mano Porque es que no había Haciendo otra cosa, porque vamos, me ha encontrado Que ya os digo, de casualidad completamente Pero bueno Aquí en alfa Como es que está el de Portugal que le hemos dado mucho Ahí en el lado Y hay que intentar cubrirse, o sea, no hay que entrar Venga, vamos a hacer un move Vemos que vienen por ahí, pero hay que Intentar entrar con Cuidado Aquí meternos Para la campañita, tío Un atraje marrón Y vamos, lo que sería prácticamente por la iluminación y tal Para ser de De la casa como tal O sea, el De el mismo olor que la casa Disparan Este con los justiditos, tío Ya he oído los pasos Y le he esperado ahí como tal Al lado de la puerta, pero nada No se han retenido ese arrafado No Ahí este Vamos con la chapa Cargamos este un montón Vale, vale Caramba, que son compañeros, tío Vale O sea, ha sido lo típico De que te disparan Para que no le pille la chapa Como era el rollo Vamos a rodear No se han venido No se han venido Por ahí Ya está Recargo Mira el chapa del enemigo Por ahí Por ahí Por ahí Y ese no No había Estaba mirando, pero sin mirar No, porque no me han salido el tag No me he fijado bien Veamos No sé que esto no Esto es problema de trajín Que es que trajín No hay manera de jugarlo Por aquí Al medido No viene nadie Por ahí No hay que esperar por ahí No No hay que esperar por ahí Aquí Lo quitamos Que me ha cubierto ahí bastante bien el compañero Por ahí este Por aquí este Por aquí la que tiene alguien En Bravo Aquí en Bravo Por este lado Hay alguno ahí en el carro Y no me parece que la parte de arriba de la casa Estoy esperando con un franco tirador Es que se lo veía Pero vamos, un franco tirador de esto Es que voy a decir, un franco tirador de los sustos Y otra vez el de Portugal El de Portugal básicamente ves en cuando vas por el mapa Cruces una puerta y está el mágicamente Y te llega con un fusil táctico Y te disparas y te mete una bala y ha muerto Aquí la zapita de los enemigos Aquí nos matan por la espalda Y se ha descontrolado un poquito los respawns Tenía que haber estado con cuidado Está ahí el artillado Tenía que esperarme que se ha respawn unos cuantos Pero bueno, básicamente He llegado y me la han jugado Que no me la tenía que haber jugado así Y la casa de Bravo Que somos caídas en Bravo Antes es el del franco tirador Así que por este lado estás tú Que me voy a meter Además creo que había hasta dos campeando Así que No me meto por ese lado Pero ni de coña Vamos por ahí Se pone en el RPG Tío, hay que ser guato Armando poder Me va a recuperar la vida Esperaba con el Vitor Yo creo que le han dado Han disparado al compañero Y me ha dado a mí Vamos a rodear Creo que tengo puesto Lo de que no me ve el Vitor En esta clase Que ahora ya tendría mi vida Pero bueno Aquí hay el franco tirador Este nos lo quitamos Por si no está en este lado Lo que hemos creado Puede ser que esté en el En el lado de De delante Que vaya por ahí El de Portugal Que básicamente Va a la muerte Va a la muerte Sabes que también puede ser Porque ya veis que el tío Pues un chetado Dice Si ha hecho una triple baja Si Mata Te pilla de una mala Y te mata O sea Es que espectacular No pones mi compañero Porque voy a venir Por ahí el de Portugal Espera que fuera el de Portugal Porque había oído una mala Y había muerto También mi compañero Esperamos Sin más Chicos Sin más Es lo que hay 67-48 Nos hemos sacado Por aquí lo que sería Una victoria Que creo que En la anterior partida De Trajín No hemos ganado Así que No está mal Esperamos Trajín No lo jugamos O sea No lo sé jugar No lo juego bien Está claro que Lo que sabemos jugar Es Punto a la lente O sea Punto a la lente Se ve que se me da Se me da bastante bien Pero Pero bueno Lo que habrá que ver Lo mínimo también Hemos jugado Solo una partida Que también hay que verlo Todavía bien Pero como Me monto Trajín Lo veo muy No lo veo Para este mapa Lo mínimo Me termina de convencer Porque lo veo muy fácil Que se pongan a cambiar Por ejemplo Una en el círculo Te pongan ahí Una torreta Lo veo Lo veo súper lineal Y no me termina De molar Nada Pero nada Pero bueno Lo que hay Vamos a tocar ahora Defensor por equipo Que esto básicamente Es como dominio Pero también cuenta Las bajas De Si no recuerdo mal Que te hagas O sea es como una mezcla De dominio Con dolo por equipo O sea ganar al final Como siempre Que tenga más puntos Pero bueno Te van sumando A lo que será La bandera de dominio A la que te suman También las bajas O sea que básicamente Pues un modo de juego Que junta los dos Modos de juego Que más me gustan Que sería Duelo por equipo Con lo que sería Con dominio Así que bastante bien Pero bueno Vamos a ver que tal Este con el perro Conjunto El que llevaba al lado Vamos a ver que está Detrás mía Ya veis Ahí el perrito Como tal El blanco Bueno el perro O el lobo Yo creo que más bien Es un lobo Porque vamos Pinta perro No sé Será un husky Uno de esos Que es en plan Los típicos perros Que son medio lobos Pero vamos Que poca pinta Poca pinta Perro tenía Pero vamos Conjunto Con lo que será Con el dueño Ahí en blanco Que bueno La verdad que mola Pero bueno Vamos a poner por aquí Lo que sería La MP7 Esto va a jugar por aquí Pues esto es defensor Ah no Y defensor No sé lo que es A ver Este modo de juego Lo habré jugado Pero no va a jugar Disparamos Le dejamos a atacar Cargo Esquivo balas Hay que ver aquí El objetivo Luego el otro Es el francotirador Que me cargo antes Que no salió por delante A ver Aquí el objetivo Lo que hay que tener Cuidado A ver Me esperaba Es que no sé Como se llama Lo otro creo que se llama Dominion duro por equipos Puede ser De otro modo Al que me refiría Que creía que era este No sé que sea Yo también este He saltado la bandera Este básicamente Pues estaba viendo ahí Que estaban ahí Lo que sería Estos pillanos Como tal Lo que sería La bandera Básicamente Yo estaba ahí Matando Y el que pillaba La bandera Pues me lo cargaba Pero bueno Este va para atrás A ver Como tal Por aquí He cubierto Vamos a ver Vamos a rodear La banderita Por aquí Le falta a los compañeros Cerca Pero vamos Lo que no me esperaba Es Uno con el francotirador Y que me mate Al final No lo estáis viendo Que mucha gente Sobre todo Lo que sería Con temas francotiradores Fusiles tácticos Y tal Ahora que se ve Mucho más francotiradores Fusiles tácticos O petas Por ejemplo Este me da No me ha dado Ni tiempo a cubrirle Han empezado a salir Ahí enemigos Como tal A tope Alrededor de De la bandera Y Lo me ha dado En plan para cubrirle Lo cargamos Me he tocado Y no Reventa Quería que era Que la bandera Estaba más para adelante Pero nada Muy mal jugado A ver Hay gente que se acerca mucho De muerte De la bandera Y van súper rápida Por el de la bandera O sea En plan Ha pillado La bandera Como tal No Creo que esta Es la primera vez Que el juego Este mueve el juego Yo creo Por ahí Cargamos Vamos a rodear Creo que el baño Me ha cubierto De que no se ve No ha venido A matar por las pales Me ha cubierto ¿No? Vamos por ahí Este 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 No Pasamos un poquito Pero es que ellos Aparecen al lado Y ahora mismo Nos van ganando Por bastantes puntos No sé exactamente Como ir anotando Como tal De la bandera Creo que cuando Tienen la bandera Te valen Los puntos Que hagan ¿No? Hasta que no Tienen la bandera La baja Que haga No vale A ver Sulta la bandera Este para Que va a pillar La bandera ¿No? Tienen la bandera Aquí el compañero Si no me quedan Aquí dentro Con el RPG Tío Me viene el otro Con la espalda Ya hasta que no cierre La bandera El compañero No podemos aparecer ¿No? Está delimitado Ahí lo que sería La vida Vamos Que en el momento En el que Si están con la bandera Pues te va a quitar Los enemigos Y ya está Este no me revienta Parito de la cabeza Están ahí En el restaurante Aguantando a tope También es la bandera Que tienes todo el rato Lo que sería el objetivo Que saben Dónde estás Y tal Yo también me metería Por ahí En el bar En el restaurante Lo que sea Intentar estar ahí Acobierto Pero bueno Se da la vuelta Típico Que va con el fusil táctico Me mete una balita Y para el suelo Dispara Otra vez con el fusil táctico Franco tirador O lo que sea Y le he acudido Que hay mucha gente Que se pone eso Y es que te ha matado No vale Que hay mucho muro Y al final Es un buen mapa La verdad Para fusiles tácticos Está ahí al final Está con el franco tirador Que no me la tenía Que haber jugado Pero bueno Más o más Un poquito Me la han jugado Y me han Me han reventado Pero bueno Vamos a rodear No estoy pillando El respond Del que tiene la bandera No estoy pillando El respond En la partida Este Este igual Entra disparando Que sabes que va a estar Porque tienes Lo del Lo del objetivo Siempre activo Y coge Me dispara Con un fusil táctico Y me mete en la cabeza Yo creo que Que ha visto Disparar al enemigo Al compañero Ya salí en el radar Pues mi compañero No tenía pinta De tener el típico radar Como tal De lo que sea Y nada Vamos aquí Lo que sería Inminsir Predator Hay que intentar rodear A ver Aquí este No va a reventar Disparito ahí De la cabeza Y sin más A ver Vamos a rodear No No hay ninguno Por ahí Sentado por ahí Que esté saltando Que nos van a reventar Y vamos perdiendo No sé muy bien Cómo puntuamos Porque creo que simplemente Tienes que hacer bajas Cuando tiene tu compañero La bandera Creo Ya creo que con eso Vale No estoy pillando Los respawn Y luego Sobre todo Mucha gente Con fusil táctico Que es que te matan De una bala No tío Es que es esa hara Y se me voy a dar Toda la vuelta De luego el tío Así que está aguantando Todo el rato En mi sitio Tira la granada Ya sabes que no hay Cosas que más rabia me dé Lo típico De tirar la La estana Lo vino por las colas Aquí están los respawn Que no están bien Hay que ir aquí Un poquito más lineal Me voy a meter por aquí Me voy a poner la bandera Pero bueno Se me dio una derrota Quizás 7500 Yo veo que este modo de juego No lo he jugado nunca Pero bueno Hay que ver Así que es verdad Que A ver Ya he sido El equipo que iba perdiendo Como encima Para rematar No sabía exactamente Vamos Me esperaba lo que sería Otra cosa Porque me esperaba Dominion duelo por equipo Y la verdad Que me esperaba otra cosa Pero vamos Es que es verdad Que iban con mucho Fusil táctico Que también ya digo Que a lo mejor Si no hubieran ido Cuando andaba fusil táctico Se me hubiera dado bien Pero bueno Nada No voy a terminar De convencer mucho El modo de juego Pero bueno Como digo chicos Nada Voy a terminar por aquí Lo que sería el streaming La verdad que el mapa Os lo digo Me mola bastante Encima con un nuevo modo de juego Como tal Incluido Que defensor por equipos Que será este Que ya lo probaremos Como tal Lo que será más a fondo En otro streaming Como tal Y nada Espero que os haya gustado Sabéis que viene un streaming Un pelín más cortito De la habitual Pero la que os digo Entre actualizaciones Y unas cosas y otras Y os digo Que no puedo hacer Lo que serían Los streaming más largos Y tal Y os digo que ayer Ayer dormir Cuatro horas O sea Me queda hasta las 11 12 de la noche Y hoy me levanto A las 4 de la mañana O sea Que ya os digo que Si me habéis visto Que estoy menos efusivo Y tal No es que esté menos efusivo Porque no tenga gana De grabar Lo que sea Si no es que estoy reventado A ver Gana de grabar La verdad que tengo más gana De dormir que de grabar O sea No lo voy a No lo voy a negar Que en ese sentido Sí Pero es la que os digo chicos Es lo que hay Es que si no Si no me quedaba ayer Hasta tan tarde No tenía que seguir streaming Porque para saber Hasta cuando me Habría tardado en actualizarse Como tal El juego Y luego hoy Otra vez encima Actualización Que dije Por lo menos Me meto a la curra Ayer Como tal Para dejar la actualización Como tal Ya descargada Y todo guay Para poder jugar hoy Y hacer bien el streaming Y cogen hoy Y meter otra actualización O sea Flipante Pero bueno Nada lo he dicho chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente streaming Así que nada Adiós Gracias por ver el video Gracias.